Muy buenos días, estamos hoy día 5 de junio recordando el Día Mundial del Medio Ambiente con la participación de las diferentes autoridades e instituciones educativas. En esta oportunidad ya estamos con el gerente del Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Antabamba, el ingeniero Manuel Liseras. Muy buenos días, algunas reflexiones en este Día Importante del Medio Ambiente. A nombre de la Municipalidad Provincial de Antabamba y encabezada por la señora alcaldesa Rocío Narváez, desde la sugerencia de recursos naturales y medio ambiente, hoy como 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Como vemos hay una sensibilización ambiental, hoy día un pasacalle por las arterias de la provincia de Antabamba, como vemos son los niños, son los que toman la conciencia más que los adultos. A veces los adultos son los que aún todavía no tienen esa conciencia ambiental. Tenemos el tema ambiental, es el calentamiento global, lo que es el tema contaminación de agua, cuerpos de agua, la misma población lo que lo hace en tema de residuos sólidos. Todavía no hay una conciencia ambiental en tema de contaminación suelo, contaminación atmosférica, quema de bosques. Como vemos hay mensajes que aunan al tema del medio ambiente, hoy como 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así como vemos, los niños son los más sensibles, que sensibiliza a la población, a la población adulta. Como vemos las autoridades y parte de la Municipalidad somos los que estamos trabajando para concientizar a la población en tema del medio ambiente. Muchas gracias por sus declaraciones. Rápidamente vamos a caer a entrevista rápida, vamos a hacer a todos los que encontramos en camino. Vamos a entrevistar a uno de los docentes que se encuentra aquí. Cursor, buenos días. Algunas declaraciones respecto a este día de medio ambiente. Rápido nomás, declaraciones. Creo que para mí es muy importante resaltar que el día de medio ambiente 5 de junio, porque es necesario sensibilizar a toda la sociedad, tanto a los estudiantes de todos los niveles y participar así de esa manera, evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. ¿Usted es docente de qué institución? Yo soy de Colegio de Integrada, de quinto grado A. Bueno, muchas gracias. De igual manera también estamos con el profesor Serrano, vamos a hablar. Muy buenos días profesor. Queremos algunas reflexiones respecto al medio ambiente el día de hoy, recordando este día importante, día mundial del medio ambiente. Muchas gracias por esta entrevista. Primeramente debo manifestar mis agradecimientos, felicitación a la Municipalidad, a los trabajadores, a los regidores, por motivar este día, porque tenemos que tomar conciencia a la población tambina, porque estamos envenenando la tierra. Hay tal indebida de los árboles. Aparte de eso, disculpenme, tenemos comerciantes que tiran la basura en la calle, cartones, botones cartables. Entonces eso, digamos, genera una contaminación. Entonces yo quisiera plantear, inclusive pueden instalar cámaras para que se firmen, porque hay ciudadanos irresponsables que están contaminando el medio ambiente. Entonces yo solamente quisiera que este tipo de marchas se siga practicando, de esa manera llegar a la conciencia de toda la vecindad. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a los estudiantes, a ver, ¿qué es medio ambiente para ti? No te tapes. ¿Qué es medio ambiente? Así es lo que se te venga en este momento. ¿Dónde vives? ¿Qué es medio ambiente? Todos van pensando en la misma pregunta. Y a cuidar la tierra, qué más fuerte, mamá. Ahí, dale, a ver, ¿qué es medio ambiente para ti? La tierra, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es medio ambiente? ¿Qué elementos son, por ejemplo, el medio ambiente para ti, donde vemos? ¿Y qué cosas tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué recursos? A ver, para ti es medio ambiente. El agua, las plantas, ¿qué más es esto? Ya. Perfecto. A ver, ¿puedes leer lo que has escrito? Fuerte. A ver, fuerte. La tierra no está muriendo, está siendo asesinado. Está siendo asesinado. Otra reflexión por aquí, ¿quién puede leer eso? Fuerte. La tierra te habla y tú no lo escuchas. La tierra te habla y tú no lo escuchas. ¿Quién más? A ver, lee tu mensaje. En tus manos está la vida práctica, el cultivo ecológico. Muchas gracias, chicos. Vamos a ir a otro sector donde están los estudiantes, por acá. A ver, por acá, otra institución está por acá. A ver, aquí vamos a entrevistar a los docentes. Muy buenos días, estamos en entrevista rápida. Reacciones, reflexiones por día del medio ambiente. Bueno, este... ¿Qué daría usted? Creo que es necesario tener mucho cuidado en el cuidado del medio ambiente, ya que observamos que hay cambios climáticos muy exagerados en cuanto a las sequías, el sol es excesivo, los rayos ultravioletas igual. Entonces, debemos tomar conciencia ya desde este momento y, sobre todo, empezando desde el nivel inicial, concientizarlos a cuidar el remedio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Son los estudiantes de la institución educativa inicial número 25, ya después de la marcha descansando. Ahora, acá los estudiantes de secundaria vamos a preguntar. Sus reflexiones. Ustedes son estudiantes de secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunta rápida, ¿ya? Ustedes secundarían vivo, nos están viendo. ¿Qué es medio ambiente para ti? ¿El medio ambiente? Sí, fuerte. El medio ambiente es el espacio donde nosotros vivimos. Ya. Y nosotros, como personas, nos tenemos que concientizar y ver por el cuidado del medio ambiente. Ahora, actualmente, como vemos, ya nadie les respeta el medio ambiente. Todos hacemos lo que queramos, lo tomamos a la basura y debemos de tomar conciencia y ya no hacer todo eso. Correcto. ¿Qué se debe hacer para cuidar el medio ambiente? No. ¿Qué se debe hacer? No botar la basura. Ya. Reciclar los descartables. Ya. Luego, no talar los árboles. Correcto. Está bien. Ya. Por aquí, a ver, a los chicos, los más relajados, vamos a preguntar. Anda ahí, y eso es tú. ¿Alguna acción que ustedes estén haciendo en su colegio? Aquí. ¿A mí? Sí. Recolectar la basura en tachos, como también estamos en cuestión de trabajo, estamos haciendo plantas, la forestación, ¿no? La forestación, ya. ¿Qué plantas están forestando? A ver, pino, hortalizas, algunas plantas para consumir y algunas que queden en el colegio, nada más. Ok. ¿Quién me puede decir las partes de la planta? La rachita. A ver. A ver, a ver, rápido. A ver, chicas. Raíz, tallo. Fruto. Ya. Raíz. Tallo. Tallo. Lojas. Floreto. Sí, unas faltan uno. Son cinco, ¿no? Sí, son cinco. ¿Cuánto uno? A ver. El ciclo de vida de una planta, tienen que saber, ya. Gracias, chicos. De nada. Bien, vamos a aproximarnos a las autoridades. Rápido, no más. A ver. Vamos a empezar con el alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Antabamba. Algunas reflexiones, declaraciones respecto a este Día del Medio Ambiente. Muchísimas gracias. Sí, pues, ante todo, agradecer a la participación de las instituciones educativas con los niños, a la institución educativa inicial 25, la institución educativa de Barrio Alto, la 54253, del mismo modo la institución educativa 54252 de Antabamba y la institución educativa 5507, quienes han tenido la gran oportunidad y posibilidad de hacer esta sensibilización y, pues, ojalá que la población antabambina ya tomemos reflexión. El medio ambiente se trata en todos los niveles. No solamente es la contaminación del agua, el aire y en todos los aspectos. Entonces, todos tomemos esta idea positiva de que ya dejemos de contaminar y hagamos mucho mejor a nuestro ambiente para que tengamos mucho más vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual manera estamos con el subprefecto encargado provincial, señora Belzi Wincha. A ver, en este día importante, ¿cuál sería su reflexión, su llamado a la población? Gracias, profesor. A todos un saludo cordial. En nombre de la subprefectura provincial de Antabamba. Bueno, es un día muy importante para todos nosotros porque estamos en la tierra. Es verdad que ya debemos tomar conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y, digamos, hacer la sensibilización en forestar nuestras praderas, conservar nuestro agua, nuestros manantes. Yo creo que hay diferentes proyectos que están ejecutando este sobremestre nuestro medio ambiente, lo cual nosotros también tenemos que ser parte de esto. Y agradecer la participación de todos los niños y de todas las autoridades que estamos presentes acá. Bueno, seguir trabajando con nuestro medio ambiente y conservar, así como lo de repente seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, de igual manera está aquí el responsable de medio ambiente de Centro de Salud de Antabamba. ¿Algunas declaraciones breves en este día importante del medio ambiente? Usted, Centro de Salud de Responsable de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, muy buenos días. A ver, se va a acomodar nuestro entrevistado a esta hora de la mañana. A ver, algunas reflexiones para el público que va a escuchar el video. Muy buenos días con todos los que están observando el video. Primero, agradecerles por la invitación. Como encargado y responsable de medio ambiente, doy algunas reflexiones a todas las instituciones de Antabamba. Dentro de esto, incluido aquí al municipio, encargado, ya que es un momento de limpieza, trabajadores que se encargan de la limpieza, de todo lo que es de las vías de Pública de Santa Bamba. Doy a conocer como una reflexión que no debería haber mucha contaminación, ya que es un factor hoy en día de perjudicar lo que es el medio ambiente y alterar lo que es el calentamiento global. Debido a esto, nuestra población en sí, y en sí el Perú entero y el mundo entero, está afectado con toda esta contaminación. Por eso, hoy es un día muy importante, ya que se celebra el Día del Medio Ambiente, ¿verdad? El Día del Medio Ambiente. ¿Qué se viene haciendo netamente desde el sector salud en el tema del medio ambiente? ¿Cuál es el trabajo que cumplen puntualmente? Del medio ambiente. Ajá. Tenemos tres puntos. Lo que es este... En cuanto al... Como representante del centro, lo que hacemos es lo que es, dentro del mismo establecimiento, el manejo de residuos. Ya. Residuos hospitalarios. Otro punto es la observación y la vigilancia de los residuos comunes que la misma población genera, por medio de participación del municipio, con el recojo de los residuos, y la limpieza, ¿no?, de las vías en general, de toda la población. Aparte de eso, se está haciendo este... Todas estas actividades se está realizando con un propósito de buscar una entidad que se encargue de recoger los residuos comunes, como son los papeles, papeles de estudio, con el fin de reciclarlo. Y así no... Más no contaminarlo el medio ambiente. Ese es un propósito que estamos ahora llegando como centro de salud. Mis anteriores colegas han seguido con esto, y yo lo estoy prosiguiendo nomás a culminar con lo que es el culmino de... buscar entidad para que pueda financiar con el residuo final que genera la población y tanto el centro de salud hospital. Su mensaje por este día importante, ¿qué llamado haría la población un día mundial del medio ambiente? Como responsable del medio ambiente, doy a conocer a la población entera que no generen residuos, o sea, que tomen la forma correcta de botar los residuos en los tachos correspondientes y no botar en la calle generando más residuos y más trabajo. Seamos más educados en esa parte. Ok. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Soy el médico veterinario Aldo Casas Salas. Muchas gracias por sus declaraciones. Bien, de esta manera cerramos con este bloque de entrevistas. Nos faltó entrevistar acá a la profesora. Sí. Muy buenas días, profesora. Algunas declaraciones, reflexiones más que todo en este día del medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, como ya en los carteles había bastantes mensajes, decía uno de que si cortas un árbol, estás matando una vida, y si contaminas, estás matando la tierra. Bueno, entonces son muchas reflexiones que tal vez como ciudadanos, en este caso debemos reflexionar, el mínimo objeto que está ya para reutilizarlo, mantener las tres R's y cosas así, evitar la contaminación del medio ambiente. Bueno, me cabe felicitar al ser organizador y a todas las instituciones que hoy día han estado presentes, participando activamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, exacto, ¿no? Yo me quedo con una frase que dice La tierra te habla, pero tú no escuchas. Con esa frase me quedo y con esas declaraciones nosotros nos despedimos. Exactamente es momento donde tenemos que tomar conciencia y escuchar a la tierra.